Hola a todos, bien, soy mi canal, yo soy Miu y antes que nada, sí, como podéis ver, he cambiado color de pelo, pero accidentalmente. No quería ese color y me ha salido porque soy cabeza hueca y me he fiado de lo que ponía en la caja de tinte y lo que supuestamente tenía que ser era un rubio ceniza y por alguna manera me ha salido este color que es como entre marrón claro, de naranja tiene también, no esperaba este color, no sé si me queda del todo bien, estoy como pensando en un mes de irme otra vez, pero quiero algo mucho más claro y ahora mismo es como, soy demasiado oscura, para mí esto es oscuro, así que si no me habéis reconocido, pues sí, soy yo, sigo siendo la misma, no sé qué pensáis vosotros, si me queda bien o no me queda bien, no lo sé, pero yo siempre he sido mucho más clara y esto ha sido un accidente, vaya. Pero quería hacer este vídeo igualmente y hacer un look inspirado para San Valentín y es lo que me ha salido, me encanta como ha salido, he estado como probando looks para San Valentín para que sea un poquito, no tan, tan, tan natural, que sea un poquito más atrevido. Año pasado he hecho otro también que os voy a dejar por aquí o por aquí el link para que veáis a mirar por si os interesa que he creado el año pasado. Año pasado ha sido un poquito más natural, los ojos mucho más naturales que ahora mismo y me parece que el look ha salido como muy, no sé, muy coqueta, así muy, no sé, un poquito más atrevido. Y me pareció que estaría bien hacer otro look de San Valentín otro año más. Y os dejo el vídeo con este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!